Bla 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 Diablo que safajera Tú tienes un culo cabrón Cualquier cosa que te ponga a romper la carretera Ay, muévelo, muévelo, muévelo Muevelo que safajera Tú tienes un culo cabrón Cualquier cosa que te ponga a romper la carretera Ay, muévelo, 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 muévelo Qué falta de respeto, mami Cómo te atreves a venir sin panty Hoy saliste puesta pa' mí Yo que pensaba que venía a dormir No, vino redilla, puesta una semilla Me chupa la loli, vos solita hacia rodillas Cómo te atreves, mami A venir sin panty Mera, dímelo, DJ Yorma ¿Qué tú te crees? Joder, cabrón Yo hago lo que me da la gana Díselo, conejo Ey, ey, hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite, hey, si Dios lo permite, hey. Real G, orientando las generaciones nuevas, por la verdadera, bella que voy a ahogar la tizzy, pa' que se estén mojando los panty, métele bella con los versatis, más puta que Betty Bu, la que se puso bella con mi fuiste tú, sigo matando con la U, chocha con bicho, bicho con nalga, chocha con bicho, bicho con nalga, si chocha con bicho, bicho con nalga, te estás rozando mi tetilla, este año no quiero putilla, te veo con muchas prendas y te quieren pegar, te veo bien activado y te quieren pegar, porque estás bien buena, porque estás bien buena, te estás bien grande como Lul de Chacón, la nalga bien grande como Iri Chacón, La chocha no sé por qué no la he visto, pero vamos pa' la cama a toda parte, hey, hey. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite, hey, hey. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite, hey, hey, hey. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, yo quiero perrear y fumarme un blunt, ver lo que esconde ese pantalón, yo quiero perrear y fumarme un blunt, yo quiero perrear y fumarme un blunt, yo quiero perrear y fumarme un blunt. La rueda ya me explotó, la nina bailando se botó, ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo, yes. Ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo. Mi bicho anda jugado y yo quiero que tú me lo escondas, agárralo como bonga, se mete una pespa que la pone cachonda, chinga en los Audino y en los Honda, hey. Si te lo meto no me llames, que esto no es pa' que me ames, hey. Si tú no, yo no te mamas el culo, pa' eso que no mames. Baja pa' casa que yo te rambo toda, mami yo te rambo toda, baja pa' casa que yo te rambo toda, hey, que yo te rambo toda. Baja pa' casa que yo te rambo toda, mami yo te rambo toda, dime si el va, si tú fumas yerba. Baby, 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 baby. Perreando en la bichota, se ve que chinga rico en la nota, lo que yo te doy me un selfie con esa nalgota, para, 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 lo tengo si me nota, que vamos a hacer con esa nalgota. Las únicas son A, 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 pero esas tetas son C. Tú eres una super bellaca, a mí yo lo sé. Yo también soy un bellaco. ¿Qué vamos a hacer? Con ese boom, boom, chiquete, boom, boom, chiquete. Ese boom, boom, chiquete, boom, boom. Con ese boom, boom, chiquete, boom, boom, chiquete. En ese boom, boom, chiquete. ¡Gracias!